Hola, muy buenas tardes, vamos a ver si nos comemos hoy bocadillete. Los pequeños se van a echar hoy al pavo. ¡Felipe! ¡Vamos! Los pequeños hoy para el padejo. ¡Para acá! Vamos a ver. Hoy se vamos a dedicar a los alumnos del segundo de la ESO del tierno garbán de la escuela. Yo no sé dónde está el tierno garbán ese. Vamos a ver. Vamos a ver si nos vamos a hacer un bocadillete. Hoy el margencillo va a ser para las gallinejas. Vamos a ver. Vamos a echar el aceitejo. Hoy hay bocadillo vegetal. Ahí porque... Hoy el aceitejo este bueno, que pape, que pape. Ahí, ahí, que pape. Ahí está. ¡Que pape! Hola, aquí. Hoy el vegetal, bocadillete. Lo vamos a echar hoy aquí de esto. Ya no sé cómo se llama. Ya no sé cómo se llama. Este que mientras que lo he hecho lo pienso. Esto ya se me ha olvidado. Yo me acordaba, ya me lo he hecho mi hija. Y ya no sé ni cómo se llama. La crema, ahí está todo peces en potito. El gatillo. Eh, la floteja. Esto está bueno. Lo como en mi casa. Está buenísimo, eh. Aquí esto va, la mosca. Allá está la mosquilla andando por culo. ¡Ah, de eso! Guacamole. Eh. Ahí está. Igual cuando yo le doy eso. Ahí está. Es que el nene no maneja el cuchillete. Hoy con esto. Que estaba en el coche, de sobra. Caballo. No te, me equivoqué. Dije bacallo. Y me ha entrado un dulcecillo de coco. Vamos a ver. Que es luna. Voy a ir a la tele el lunes. Con la Belén Esteban. Entre cinco. Esto me gusta, eh. Ya esto que empape bien. Y ahora ya, de pegatina. El queso de pegatina. La vieja en que lo guste, bocadillo, macho. ¿Eh? Esto es un manjado, eh. Buenísimo. Y ahora. Le voy a marchar de esto que está muy bueno. En brote, mira. Unos botecillos arriba. Para que aligere. A lo que pasa, que se me ha olvidado la goma. Caballo, macho. Hoy sin goma. Ahí está. ¿Ves? ¡Oh! Hoy. Sin goma. Con raíces. Venga. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta.